Hola Hola Voy a visitar un lugar muy lejano Y estoy acá en una mastillería porque me he abogado de una amiga Así que No, estamos en mi casa No, pero este lugar es muy bonito Miren Muy lindo, es muy lindo Y les voy a mostrar un poco más el lugar Está muy, muy bonito Así que, bien Esta es mi batija Decidió rendirse Ante el peso Y estoy acá con mi hermana Que no está acá, pero No va a venir Estamos acá reunidos para celebrar El matrimonio civil de Adrián Y de Ayerén En primer lugar voy a dar apertura El acta de matrimonio donde están los otros de ustedes Los contrayentes Y de los dos testigos que eligieron para esta ceremonia Señorita Ayerén Angélica Marconato ¿Aceptos de por esposo al señor Adrián Alejandro San Pedro? Habiendo recibido Dijo sexto, ¿no? Habiendo recibido el consentimiento de ambos Algunos seducidos Y cerraron la puerta con la fuerza En nombre de la ley Los cristianos y dos Los cristianos y dos Los cristianos y dos Los cristianos y oficinos Los cristianos y dos ¡Gracias! No se lee pero dice máximo 10 personas y es el único paso que hay para los peatones. No se puede ir por allá. Río Chubut. Esto es re estético. Se mueve todo. ¡El río! Allá va mi hermana. Allá, allá va mi hermana. Por las dudas se rompe y ya voy a correr. Pero con él le puede correr y se va. ¡Chau! Bueno, esta vista es bonita. ¿Qué es? No sé, nunca lo puedo ver. Esto es un panadero más grande que mi mano. No eran más grande que mi mano. What the fuck. Y está lleno. No es que es un solo monstruo, sino que está lleno. Viene, 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 está lleno. Claro que estamos en el medio de la nave, pero está lleno. Allá va un gato, está muy lejos. Y ya está lleno. Y ya está lleno. Y ya está. Y ya está lleno. ¿Qué es el camino secreto? ¡No! 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 ¡Qué bonito! ¡No! 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 Y ya está. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuerte el aplauso! 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 Ahí está dejando a Yenel. Recibido por su familia, sus hermanos, su futura cuñada, su mamá. El aplauso para mamá que vino. Mamá de Playa, que vino desde Vallada Blanca. Gracias a ustedes, gracias por estar. La tía Debia. ¿Dónde está la tía Debia? Que dijo que iba a bailar en el proceso doble. Gracias, tía. No se puede ir de gallo sin bailar en el proceso doble. A ver, la de Maravill. ¿Dónde está, Javier? Tenía, 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 la sumante. El hermano, que también lo veía Blanca. Las amigas. A ver si está Nadia. ¿Dónde está Nadia? Una de las amigas de Puerto Madryn. Y también de Bahía Blanca. Ángeles. ¿Dónde estás Ángeles? A ver Ángeles. Bien. ¿Cuánto? ¿Inés? ¿Dónde está Inés? Acá. Ahí está. Ya los conocimos. Los amigos de Ayerén, los compañeros de trabajo. ¿Dónde están? A ver. ¡Fuerte el aplauso! Ahí están. Los amigos de la espalda de Alejandro. Y los amigos del colegio. Dale. A ver. Ardí. A ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.